¡Bienvenidos de nuevo a Underwater Mad! Soy Lounge, el astronauta, y este es Comet, el perro espacial. Hoy estamos de camino al Centro Comercial Espacial para hablar de finanzas personales. ¡Qué bien! Me acaban de pagar y hay un par de cosas que he querido comprar. ¡Vamos! Como viene el invierno y mis pantalones para nieve están ahuecados, sé que necesito unos nuevos. Quiero conseguir un par de esquís nuevos y elegantes. ¡Wow! ¡Mira estos! Solo cuestan 400 dólares. ¿No te compraste unos nuevos el año pasado? ¿No deberías ahorrar? Probablemente. Ni siquiera tengo 400 dólares en el banco en este momento. Tendría que pedirle prestado a alguien. Eso no sería muy responsable. No sería responsable de mi parte tampoco, prestarte el dinero. Si ganas 100 dólares semanales, ¿cuántas semanas te harán falta ahorrar para comprar tus nuevos esquís? Veamos. Si gano 100 dólares semanales, me tomaría 4 semanas. Sugiero que deposites eso en tu cuenta bancaria y veas cómo crece con el tiempo. No saques los fondos hasta que tengas más que suficiente dinero para lo que quieres comprar. Es importante tener dinero en el banco en caso de emergencias. Esa es una gran idea. Es temporada de esquiar y debería ahorrar dinero para reparaciones. Oye, pero mira ese gorro tejido lounge. Tiene mis colores. Sé cómo tejer esa gorra. Mi hermana me enseñó. Los materiales te costarían como 5 dólares y podrías venderlo en 10. Ganarías 5 dólares. Eso suena divertido. En vez de gastar mi dinero, ahorraré y empezaré a hacer cosas para vender. Gracias por los consejos de finanzas personales lounge. No hay de qué. Iré de compras y te daré consejos de finanzas cuando quieras. Gracias por acompañarnos hoy y nos vemos la próxima vez para repasar temas de finanzas personales.